Hola, muy buenas noches, yo espero que usted se encuentre muy bien, dominguito, y pues tenemos que empezar hablando de las luces y de las sombras de estos primeros ocho días del gobierno de Bernardo Areval. Tenemos que hablar, tenemos que, me seguirá viendo la cara en este y otros espacios. Una semana trascendental en la historia de este nuestro hermoso país. Una historia, una, una, algo de lo que tenemos que hablar y que no podemos no platicar, ¿verdad? Me seguirá viendo aquí en redes sociales y pues vamos a esperar a que se conecten más y de veras, guatemalteco, guatemalteca, gracias por las bendiciones, por el cariño, me emociona mucho el, el, el haber servido estos cuatro años, me gustó. Yo trabajé en sociedad civil durante veinte y pico, pero me encantó la política porque creo que en los lugares donde realmente se pueden hacer cosas, se pueden tomar decisiones, podemos cambiar vidas. Entonces me gustó muchísimo, me gustó muchísimo el acercamiento y sobre todo salir con la frente en alto, salir y decirle hice lo mejor que pude caminar en la calle al lado de mi madre y que no me la vayan a a a querer apedrear, que no me la vayan a querer golpear a mi viejita hermosa porque pues hice las cosas bien y reflejo de eso es que puedo andar en la calle y donde me dé la regalada. Bueno, eh una semana. Hay que tener claridad guatemalteco, guatemalteca, que Bernardo Arevalo no viene con una varita mágica como que es a la madrina llegando a resolver, perdónenme la expresión, el desastre que ha habido en estos treinta años y el saqueo que ha habido en diferentes gobiernos. Entonces hay que entender eso, por favor, y yo se lo pido, se lo pido, ¿verdad? Que hay que tener claridad y hay que tener paciencia, ¿verdad? No, el señor no es brujo, no es Gandalf, no es este Harry Potter, no, 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 el señor tiene la confianza del guatemalteco, estoy seguro que el cariño también y sobre todo la esperanza de querer hacer cosas diferentes, de querer marcar un antes y un después de su paso. Yo sí espero de que su paso en la presidencia sea más trascendental que en el Congreso y tengo que decir, ¿verdad? Así que las cosas como son y hay cosas que ni qué porque tengo o no tengo razón, dice aquella fantástica comediante mexicana, brillante, guau, una mujer brillante. Bueno, entonces yo sí espero primero que cumpla, que no, que no decepcione y defraude a los guatemaltecos porque sería muy doloroso y yo sí quiero pedirle a usted paciencia. No pertenezco al gobierno del doctor Arevalo, pero le pido paciencia porque cuando uno tiene expectativas muy altas y no se cumplen, se cae y ya empieza uno. No, paciencia, 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 por favor. Bueno, ya tenemos mil en Facebook y tenemos, qué raro, mil en TikTok se quedó estancado, a ver si ya no me lo están chingando porque tengo una habilidad para que me jodan el Facebook. Las redes me las han estado pero jodiendo lo que no tiene una idea. Pues sí, hoy tenía un Zoom con un guatemalteco migrante que me dejó anonadado con todo lo que platicamos y pues se me estaban caiendo ahí redes y cosas. Bueno, iniciamos entonces. Muy buenas noches nuevamente. ¿Qué ocurre el 14 de enero? Yo todo lo guardo, yo sé mucho de guardar cosillas, de guardar recuerdos y nos dan esta, esta, este programa tan hermoso, mire, ese día, mire qué bellas. Aquí, Congreso de la República de Guatemala, sesión con motivo a la instalación y juramentación de los ciudadanos electos diputados de la República, elección, juramentación y toma de posición de su junta directiva. Y nos dan este programa, mire. Y lo voy contando para que tenga usted idea de qué pasó ese día en el Congreso. Bueno, primera fase dice, programa, instalación del Congreso de la República, periodo legislativo 20-24, 20-28, hemiciclo parlamentario, Palacio Legislativo, 8 horas. Apertura a la sesión solemne. Ojo, nos citaron a las 8 de la mañana. Dos, himno nacional. Tres, aprobación del acta de sesión anterior. Ahí empiezan a haber clavulines. Ahí empiezan a haber clavos. Voy a anotar aquí una idea, para que no se me vea. Bueno, ahí empiezan a haber clavulines. ¿Por qué? Porque si aprobamos la sesión del acta anterior, nos traíamos abajo, le dábamos a aceptar a que en la anterior dejaban la bancada semilla sin efecto. Entonces era un votamos, no votamos, votamos, no votamos. Si los diputados salientes votábamos, había clavo. Había clavo, había clavo, había clavo. Porque decíamos, con eso estábamos diciendo, sí, semilla no es bancada. Y llegó a 79, 80. Y luego, pues, los mismos diputados decían, hay que votar mucha para que se avance. Ellos no votaron porque era aceptar eso, ¿no? Entonces nos tocó a algunos votar para decir, aceptar esa acta. Si no, se trababa todo y no avanzaba. Pasamos como media hora en eso. Luego, discurso de la señora presidenta del Congreso de la República, periodo legislativo 2023-2024, diputada Chile, Johanna Rivera Saldán. Yo no estoy para oír mentiras, ¿verdad? Yo no estoy para oír mentiras. Ay, no, 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 no. Yo sí paso, no, no. Entonces, el discursito, amor, paz, Dios, familia, los cuentos de toda la vida, que ni ellos se lo creen o ni siquiera lo viven, que es lo más jodido, ¿verdad? Bueno, pero ¿quién soy yo para juzgar? Cómo no me puse mis perlas para hacerme así cuando dije, ¿quién soy yo para juzgar? Bueno, y pues, miren, ahí en el Congreso uno escucha versiones aquí, versiones allá, ta, 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 y escuchaba uno cosas, ¿no? En este momento están metidos en no sé qué oficina, este, un expresidente del Congreso con 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 la gente y que están yendo a sacar porque tenían en un salón a los ciudadanos diputados nuevos. Estaban en un salón y que los estaban llegando a sacar y me pasan a mis nombres y ahora con estas abusadas la gente grave. Mira, hay diputados que están viniendo a sacar, ¿sí? A los diputados nuevos, no sabemos para qué. Y se están yendo a meter a un cuartito. Bueno, le digo yo a la diputada Karina Paz, que digo su nombre con respecto. Vamos, Karina, y vamos, y va Orlando, y va Jairo, y vamos los cuatro. Como estábamos en live, se enteran que íbamos a ver dónde estaban zampados y se salen. Y yo me voy atrás de ellos grabándolos, ¿verdad? Se salen ahí y se rompen las negociaciones. Bueno, de ahí la diputada presidenta del Congreso. En ese momento, Shiver Libera dice, bueno, va a haber la comisión de la comisión de revisión de credenciales. Mire qué interesante esto que está pasando. Las redes son raras. Así tengo 1500, 1600 en Facebook y no he despegado en TikTok, que es la red que ya me está fallando y que ya me está chingando. Comparta, por favor, comparta, 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 porque es un análisis del 14 de enero. Hoy hace ocho días. Todavía estábamos en el Congreso a esta hora. Muy interesante. Bueno, y dice, bueno, pásame aquí esta, pásame esto. No se va a estar. Bueno, y entonces dice, bueno, integran esta comisión fulano, sutano, perencejo. Y no había nadie de Semía y tampoco de nadie de El Bosch. Y encima estaban llamando a diputados que no fueron reelectos, la gran mayoría, y que ni a partido llegaba. Entonces, como vuelvo y repito, usted está ahí en su curul, pero está escuchando lo que está pasando en su entorno. Y ahí estábamos Orlando Blanco, su servidor, y Jairo, estaba Karina. Karina también estaba transmitiendo. Y escuchamos cuando dicen que no le iban a dar posesión a los diputados de Semía. Porque no sé qué en la sesión anterior. No entran y aquí nadie entra, nadie, no puede entrar nadie sin partido. Y dejaban a los 23 afuera. ¿Verdad? Le voy a contar algo personal. Yo no iba a ir ese 14. ¿Verdad? Dije yo, misión cumplida. Le agradecí a mi madre, le agradecí a los ciudadanos. Yo el 14 ya no voy. Dije, ¿a qué horas parece un tencaseo? Y mi último día me queman ahí adentro. En lo que dicen, este trompudito es bueno, este no es bueno. Quemémoslos a todos, ya me imagino yo, como aquellos gordos que ponen en las brasas, que duran días quemándose con pepita, la gran trompa quemándose ahí, va por días. Dije yo, no voy a ir. Le dije a mi mamá. Con mi madre nos levantamos, desayunamos. Y me dice, mamá, no vas a ir. No, madre. Le dije, no voy a ir. No, ¿sabes qué? Si voy a ir. Le dije, seguro, mi hijo, si voy a ir. No va a decir que digan que este anda huyendo, que como pierde inmunidad. Para callar boca, le dije, mejor voy a ir un rato. Y me fui. Cuando en eso, vuelvo y repito, lo regreso a usted al Congreso de la República. Imagínese usted oyendo ahí todo. Yo quiero que usted se sienta que es usted la que está ahí sentada oyendo y fraguando babosada. Entonces me dice Orlando, vamos a meternos. Le digo, pero no dijeron nuestros nombres. Me volteé a ver. ¿Y de cuándo vos han necesitado permiso para meterte en algún lado? Si sos diputado, venite. Vamos, pues, ¿ah? Y así siente uno, ¿ah? Vamos, pues, y nos fuimos, ¿ah? Entonces entramos. Orlando. Entra Karina y entra ese su servidor, ¿verdad? Ay, yo me. No, 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 no. Nos vieron. Y me siento. Muchos de ustedes no fueron convocados. ¿Se me hace favor de sacar? No. ¿Y por qué? No, no pertenezco a la comisión, pero tengo derecho a voz, a la voto. No, pero tengo derecho. No, que sálganse muchachas, que vamos en mano a guardia presidencial, que no sé, a guardia parlamentaria, que no sé qué, que no sé cuánto. No, no puede ser que nos sacaran de esa comisión con lo que estábamos escuchando los diputados del partido voz. No, y efectivamente, aquí tengo, aquí tengo el documento de quienes integraban esa comisión humanista. Ya no, ya, ya le habían dicho gracias, pero ya no es partido. El FSN, ¿qué tiempos? El AUCN tampoco ya habían representado. Pero, pero todos, la gran mayoría de diputados del Vamos que estuvieron con otros partidos y ahora estaban con ese, ¿verdad? Gente que no se religió que se puso ahí brava porque se le estaba diciendo que no se escuchaba y sacando que nos fuéramos. Entonces sé decir, ¿ah? Sé decir que se quede uno del voz, pues, y dice Orlando que se quede el alto y que transmite. Ahí empieza, ahí, ese es el primer relajo, que nos querían sacar y que le digo a alguien que tiene los huevos que me saca y un diputadito llevándosela de macho. No, me somató la mesa y yo se la maté, se la somaté más fuerte, ¿va? Y le dije, sacame vos, ¿va? No Javier Hernández, un que estaba, que era pedido a Zamora que estaba sentado este. Pues sí, pero nos levantamos y nos reventamos el pocillo. ¿Qué? ¿Qué? O gana uno o el otro, pero nos quitamos las ganas. No se atreven. Y faltan dos diputados, no vamos a iniciar todavía hasta que vengan esos diputados. Vale. Y yo transmitiéndole a usted en redes, ¿verdad? Y subiendo la transmisión y me quedé con el teléfono de Karina Paz. Ella me lo dejó ahí y me dijo, transmita de mi red, ¿verdad? Y empecé yo, tráiganme cargadores y tráiganme cargadores. No había donde enchufar una extensión, me llevaba. Bueno, y no empezaba porque faltan unos diputados y vamos a esperar otro ratito. Usted lo vio, yo siempre le voy a decir, véalo, no me crea, ¿ah? Siempre. Y la transmisión ahí, ¿va? Echando penca dos, tres horas y ahí. Bueno, no arrancaba la transmisión, quedamos como nuestra cara en el, ahí en el teatro porque no se terminaba de arrancar y había reyes, habían presidentes, habían desde el, desde el nivel internacional. Bueno. No se avanzaba. Eh, miren, vamos a pasar unos documentos, dice. Vaya, pues. Y nos pasaban. Y opiniones consultivas del año ochenta y ocho. Yo tenía once años, pero pasándonos opiniones consultivas y que el finiquito no era obligación, pero había que tenerlo. Y se empieza a discutir. Entonces, dice el diputado presidente de la comisión. Miren, mucha, este, vamos a dar una hora más a que aparezcan los diputados y no avanzamos. Se vota y se vota. Bueno. Otra horita, ¿ah? Al término de la hora, efectivamente, se da inicio a la sesión. Y, este, bueno, dice, entonces no le vamos a dar cabida, espacio a los diputados que no cuentan con finiquito. Y a diputados que han sido expulsados de su, este, de sus partidos. Entiéndase a Inés, a Inés Castillo, a vos Inés, que no sé qué. Y, este, a otro diputado que se me va el nombre. No soy bueno para los nombres. Y que siempre naranjas, que siempre naranjas, que siempre naranjas no le iban a dar el espacio, que no se lo iban a dar. Y así es como inicia, ¿verdad? Ojo, a esa comisión no le tocaba determinar si entraban diputados o no, porque no nos tocaba, ¿ah? ¿Por qué no nos tocaba? Porque éramos comisión y no somos superiores a un órgano como el Tribunal Supremo Electoral, ¿ah? No nos tocaba decir quién era diputado y quién no, porque eso es deber de Tribunal Supremo Electoral y tiene que pasar por un tribunal, por un tribunal de honor del partido y tienen que pasar muchísimas cosas antes que se diga este es o no es parte de un partido político. Bueno, ahí es cómo va la cosa. Se sigue avanzando y así nos llevaron de papeles, así nos llevaron de papeles. Bueno, no se avanzaba, la gente que está pasando, el Congreso ya, me dicen, mira, Aldo, se levantaron todos los diputados, no hay nadie, esto no, esto huele muy mal. Entonces, del punto cinco no avanzábamos, que era calificación de credenciales de los diputados electos diputados al Consejo de República para el periodo legislativo, veinte, veinticuatro. Del punto cinco no avanzamos durante tres, durante cuatro horas y media. No se avanzaba. Después, la gente empieza a hacer presión, ¿verdad? Y presión, y presión. Y es cuando los diputados del partido Vox toman la batuta y se van a meter por primera vez a la comisión, ¿verdad? Ahí se vuelve a decir, miren, hay que acelerar procesos, ¿cómo es posible que no se avanza? ¿Y qué está pasando? Y no les toca a ustedes que determinar quién es bancada, quién no es bancada. Ustedes revisen credenciales. Y es con el DPI, con la credencial del Tribunal Supremo Electoral y con el finiquito que se tenía hasta el día viernes. No había nada más que inventarse. El agua azucarada no tenía que inventarse porque esa era la fórmula. Tres requisitos tenía que tener la gente para poder, ese día, juramentar a los diputados. Bueno, llegan otros diputados del partido Vox. Se arma, ¿va? Se arma porque no querían que estuviéramos. Ahí empiezan roces con gentes representadas, gente que ya ni pertenecían al partido. En el caso del Partido UNE, creo que estaba una diputada que había participado por otro que no fue electa, pero eso. Y lo que me preocupaba de esta situación es que había mujeres adentro de la comisión fuera de diputados, ¿verdad? Uno está ahí, uno se sale cuando quiere. Ellas eran trabajadoras del Congreso, estaban ahí porque tenían que estar ahí y no había que exponerlas. Había una mujer en estado de gestación. Cuando yo digo hay una gestante, hay una gestante, me estaba refiriendo que hay una mujer embarazada, ¿sí? No me gusta decir embarazada porque el término de embarazo o embarazoso o el término está en estado inconveniente. Desde el inicio de mi vida soy inconveniente o es jodida la cosa, ¿no? A mí me gusta decir gestante. Se vuelve a armar y se empieza afortunadamente después de esa primera discusión a avanzar. Punto 5. Citados a las 8 de la mañana siendo las 2 de la tarde. 2 de la tarde y no se avanzaba. Afortunadamente hay diputados coherentes, diputados valientes, que se fueron a meter, ¿verdad? Orlando Blanco, Jair Flores, Karina Paz. Y los medios de comunicación, algunos, porque esa es la otra. Al día de hoy, señores medios de comunicación, no he visto que nadie se pronunciara porque los dejaron encerrados bajo llave en el palco de prensa. Eso es secuestro, señores. Hasta que también es Orlando Blanco el que llega y los saca del palco de prensa en el que estaban cautivos, porque las cosas por su nombre estaban cautivos para que no fueran a transmitir lo que estaba ocurriendo en el salón de casa la arrasaban, que era esa calificación de credencial. Lamentar, realmente lamentar. Eso no tenía que estar ocurriendo, pero estaba pasando. Bueno, empezamos otra vez a avanzar en la comisión. Luego llegan los diputados, los ciudadanos, diputados electos por semilla, y entran al, por la fuerza, hay que decirlo, pues no les abrían la puerta, al salón de sesiones. A mí me dice que dicen, ¿Alto llegó a abrir la puerta? No, yo llegué, volé a la droga, no sé si vio que me volaron por allá, porque yo iba cuando ya me reviraron, ya no podía hacer nada. Vaya que todo está grabado. E ingresan. Y los medios de comunicación también, ¿sí? Importantísimo que se transportan. Entonces, los diputados sin partido, no reelectos, la intención era que hicieran la cochinada y se largaran, porque ellos ya no tenían que hacer absolutamente nada, ¿sí? Ya no tenían nada que hacer, por eso habían comisionado a esos diputados. En ese primer safarrancho, yo lamento mucho, en el segundo safarrancho, que aparece el diputado Manuel Rivera del Partido Vio Victoria, y obviamente él estaba a espaldas, entran, le meten su cachimazo, el que para y dice, muchachamos, estamos haciendo las cosas correctas. No se oye, pero él le dice, no, muchachamos, estamos haciendo las cosas correctamente y algunos vamos a votar a favor de que se acepten gerenciales. Y es así, el diputado Manuel Rivera, al que al salir le dan penca en la calle, injustamente, votó todo el tiempo a favor que a los diputados de Semilla se les diera posesión. Es de esas veces en las que te surten, como le pasó al diputado Manuel Rivera, que no debió haberle pasado, porque él estaba, haciendo lo correcto. Él estaba votando de manera correcta, ¿sí? Y no lo hizo solo para ese día. El diputado Manuel Rivera, no reelecto, siempre votó de la manera correcta. Tuvo buenos discursos. Y ese día reacciona cuando le meten su cachimazo y dice, muchachamos, estamos trabajando y estamos haciendo, denos chance. Y luego, cuando él sale de la calle, pareciera ser que se estaba poniendo, que entraba a los compañeros de Semilla y la gente lo cachimbea en la calle, injustamente. Tengo que decirlo, ¿verdad? Yo defiendo, no voy a defender lo indefendible y él estaba haciendo lo correcto. Bueno, ingresan, ya los de Semilla y trasladan la comisión a otro lado a las dos horas, cinco de la tarde, cinco de la tarde, guatemalteco, guatemalteca. No pasábamos del punto cinco a las cinco de la tarde y fuimos citados a las ocho de la mañana. Bueno, el diputado Manuel Rivera, porque estoy transmitiendo el teléfono, no lo puedo decir, empieza a decir que venga a alguien del partido Vox, porque no hay nadie presente. Y me empieza a escribir, venite a tal salón, porque aquí estamos metidos. Y solo está Samuel de Semilla. Estaba Adán Pérez y Pérez de WINAC, este, el diputado Walter Félix de URNG. Y no querían que se transmitiera, ¿verdad? Lo que estaba ocurriendo. Y este diputado me empieza a llamar para que llegue, pero ya no me dejan volver a entrar. Eso es importante que ustedes sepan, en el segundo grupo donde estaba, a mí ya no me dejan entrar. Bueno, salen con la calificación de credenciales, ¿verdad? Y aquí afortunadamente lo tengo porque lo pedí. Y empieza a avanzar, ¿verdad? Se decide que Semilla no podía hacer, no, que Semilla no era partido, que sacaban a Inés de otro diputado y que un diputado que se llama Héctor, no me acuerdo qué, de Cabal tampoco podía entrar como diputado. Esas decisiones no les toca que tomarlas a una comisión. Y más de partidos que ya no estaban. Y más de diputados que ya no tenían que quedarse porque la intención era zafarse, hacer alguna trastada y largarse, ¿ah? ¿Sí? Pero ellos eran los que estaban calificando credenciales. Bueno. Regresan y empezamos a discutir el punto seis. Discusión del proyecto del acuerdo legislativo que declara causulada la legislatura 2020-2024. O sea, gracias por haber venido a escupir a la calle. Entiéndase de su servidor y otros de la cosa de esta legislatura. Y empieza el trancaseo para escoger junta directiva, ¿sí? Aquí es donde yo le voy a contar a usted y haciábamos el análisis con Diego de esta serie de cosas. Hay que tener coherencia política, diputados, diputadas, ¿sí? Y aquí tengo cómo se votó, con resaltador amarillo, quienes votaron por la junta directiva de aquel día en el Congreso de la República. Y hubieron partidos y diputados que votaron en las dos planillas. A eso se le llama no tener coherencia política. Y yo te voy a dar los nombres porque esto es público y usted lo puede encontrar en la página del Congreso, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que no hay coherencia política, ¿sí? Que no hay discurso político, sino que son una veleta, ¿verdad? Entonces, cuando se pierde la planilla, y usted lo puede ver aquí, evento de votación 3, elección de la planilla número 1, sesión número 3. votan en las dos planillas, que para mí, vuelvo y repito, eso es incoherente, gracias, porque si no no miro. Ahí está, gracias, estaba que me vieron que estaba chocheando. Aquí está. Por ejemplo, la planilla número 1 y número 2, donde ese día estaba, este... Por ejemplo, el partido de la comunidad Elefante votó a favor de la planilla de la corrupción, pero ahí había un montón de gente rasgándose las vestiduras que Elefante iba a hacer lo correcto. Por sus votos, os conoceré. Y Elefante votó, aquí lo tengo, por la planilla del pacto de corruptos y la alianza criminal. Mire, aquí está, mire, Helen Magaldi, Alejandra Axip Canel, comunidad Elefante, votó a favor. Votó a favor. Esta es la planilla 1, que a puras penas saca 75 votos, ¿verdad? Aquí está, mire, el partido Elefante, los dos diputados, votan a favor de la planilla del pacto de corruptos. Interesante porque el viernes ya no votaron con esa planilla. Le voy a hacer un análisis de esto la otra semana, con pelos y señales, porque de 92 votos ganó con 115 la nueva junta directiva el viernes. Cambiaron de bando así, moviéndose, pues, mamacita. ¿Qué onda ahí? No hay coherencia. Me subo en el barco que me lleve más lejos, o sea, que tenga la vela más grande. ¿Ah? Y también el partido Nosotros, los del gallo, o gallo, gallo o gallina, no me acuerdo. Gallo, sí, gallo. También votaron. Y aquí está. Aquí está. Aquí está de cómo votaron estas personas. Aquí está el otro partido. Rodrigo Antonio Péllecer Rodríguez, comunidad Elefante, a favor. Rudy Berner Pérez Delgado, partido político Nosotros, a favor. Aquí están los votos de cómo votaron estas personas y que realmente, raro, porque esa planilla de 75 votó y ahora el viernes votan de otra manera y dice, ay, qué raro, dice uno, va. Hay que estar atentos con esta gente porque no tienen coherencia política. ¿Verdad? Dejaron a un lado y pues no, mejor ya no me subo ahí, mejor me voy con la planilla ganadora. ¿Verdad? Partido Elefante fue uno. Tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Por todo aquel que se rasgaba las vestiduras por el partido Elefante, aquí está cómo votaron ese día. A favor, ahí está el nombre, mire. El primer nombre. Votaron de esa manera. Bueno, y ahí dice uno, ¿qué onda ahí? ¿Por qué votan de esta manera? Pues, entre esto que ha venido esta semana, porque es hablar no sólo de lo que pasó el 14, porque haremos un análisis con Diego esta semana de estas tres votaciones, de la votación planilla 1, de la votación planilla 2 aquel día. 75 diputados votan por la del pacto de corruptos. Aquí está, 75. 92 de la alianza de los diputados que estamos apoyándose mía. Y el día viernes ya ganamos con 115. Aquí tengo con resaltador quienes habían votado en la del viernes de una manera y ahora votando de otra. Mira, aquí los tengo con corrector, con resaltador. Mira, los amarillos son los que de la nada se pasaron. Qué bueno, pero hay que estar ojo al porque ahí ve uno cuestione, ¿verdad? Y hay que hablarlo también. 115 votos. Y qué extraño, me parece a mí muy extraño, que van a poner amparos, van a poner recursos a la corte de constitucionalidad y ahí no presentan ninguna planilla. Qué falta también que gana de chingar. ¿Ah? Discúlpeme, qué gana de chingar, que van a gastar su tiempo y hacerle perder el tiempo a los otros de la CC para siempre no presentar planilla porque hacemos un llamado a la unidad, al amor, a la concordancia, al abrazo y al beso. Así. Qué chingade. Una semana. ¿Verdad? No, no vamos a presentar planilla porque, ¿verdad? No contaban con los votos, pero fue bonito verlos perder. Me lo disfruté. Yo me lo disfruté ver los brazos así. Así estaba. Yo me lo disfruté del palco. ¿Verdad? Yo me lo disfruté del palco. Bueno, ¿cuál era el plan? Ya estamos hablando de la junta directiva. ¿Cuál era el plan del 14 de enero? Hoy, hace 8, no, ¿qué hora son? 6 y media. No había empezado todavía el trancaseo en el teatro porque la intención era que ganaran la junta directiva para no ir al teatro a darle posesión a Bernardo Areval. Eso. ¿Y quiénes empezaron con el pijacé? Los del partido Vox. Tengo que decirlo. Esa medita yo me la cuelgo. Disculpenme. Yo me la cuelgo. Porque fuimos Jairo, Orlando, ese servidor y Karina Paz a meternos. Y Saldo se queda grabando. Y Karina me deja el teléfono. Y luego regresa Orlando y Jairo otra vez con Karina a echar más penca. Discúlpeme, pero yo me lo tengo que colgar. El partido Vox fuimos los que empezamos a echar penca. Discúlpeme. Esa medalla me la pongo y me la voy a poner hasta que me muera. Porque la intención era que ganara esa junta directiva sacando a los 23 de ese mil electos por usted. Para no darle juramentación a Bernardo Arevalo en el teatro y que todo el mundo se quedara vestido de alborotado como novia de pueblo. Así como lo oyen. No le iban a dar juramentación si ganaba la otra junta directiva. Sin visa, Engels, Magninsky. ¿Qué más? Gente que sacó a la CICIG. Esa era la planilla que ellos querían que ganara. Y no lo permitimos. Y no lo permití. Porque estaba con gente con valor que me dijo vamos. Yo no iba a ir. Me dijeron, ¿de cuándo vos acá conmigo? Dije yo, me quiero ir a hacer pijaseo ese domingo. Irme tranquilo. No, no se puede. Yo donde estoy, ahí llegan los cabos a buscarme. Cuando siento estoy en medio del pijaseo y digo, ay, ¿cómo voy a nadar aquí? ¿Verdad? Pues en día estoy en el agüita puro. ¿Verdad? Así me pasa a mí siempre. No crea que ando yo buscando el relajo y el pijaseo. No. No. Antes yo no. Cuando yo siento ya estoy en medio. ¿Y qué me queda? Resúdame los trancasos, ¿verdad? Ni modo que, ¿qué? Bueno, ese era el plan el 14 de enero a esta hora. Hoy hace 8. Yo todavía estoy en el congreso y cuando le dije a mi madre, no voy a ir, madre. No voy a ir. Y me senté a desayunar con él. De ahí le dije, fíjate que mejor sí voy. ¿Qué vas a ir, mijo? Voy a ir, madre. Va, estos van a ir a la trompa que yo ya, como no tengo inmunidad según ellos, me voy a ir a la droga. Anda pues, mijo, te portás bien. ¿Cuándo le echo caso a la pobre señora? Bueno, que por cierto, me siento abrazado, me siento amado, me siento divina. Hoy mi familia me hizo un almuerzo delicioso, con todas mis frases célebres. Y me sentí, fue un almuerzo sorpresa. Me sentí, ¡guau! Mi familia amada me hizo un almuerzo, ¿y qué? ¿Qué le digo? Pues fue revolcado, además es revolcado delicioso. Y las frases célebres de toda mi legislatura. Me quemaron cuetes, mis sobrinos amados, mi Mateito, mi Victoria, mis hermanos, mi madre, mis amigos. Ah, no, yo me disfruté de mi revólver hoy, qué rico. Gracias madrecita, gracias hermanos, gracias sobrinos, gracias amigos. Bueno, 14 de enero, regresemos al 14. Si nosotros no hacemos eso, no asume Bernardo Arevalo, créamelo, por favor, créamelo. Porque luego ya lo hacen los de semilla, y esas patojas que, ¡ay! Tengo que abrazarlas, no las he visto, porque yo he andado para arriba y para abajo, porque aquí el trabajo sigue. No las he visto, conozco a una que estaba ahí antes de mi oficina, que como ella siempre van a mirar, se me fue el nombre ahorita. Pero esas patojas, yo tengo que darles un abrazo. Porque esas fueron... Entraron, tomando, en serio, son diputadas y se lo cayeron y... Ah, pero vieron el ejemplo de algunos antes, ¿ah? Vieron el ejemplo de algunos, y ojalá que no bajen la guardia de patojas. Ni los chavos, porque también vi gente joven, ¿verdad? Y me encantó, yo me lo gocé. ¿Verdad? A mí que no me encanta el arreglo. Bueno, 14, continuamos, luego pues, pasamos al otro punto, va a querer al de darnos las gracias, va a escupir a la calle. Y empieza juramento de la financiación de la conciencia, toma de posesión de junta de debate, donde llega el voz Inés. Dios me perdone. Yo no es que tenga la mejor memoria del mundo, Dios me perdone. Pero ese don nunca lo había visto. A lo mejor cambió de look. Pero yo a él, cuando yo dije eso, porque al diputado Contreras, yo sí lo ubicaba al Inés también, ¿verdad? Porque teníamos oficina en el mismo edificio. Pero al otro don, no. No, no, no. Cuando yo dije, ¿quién será? Dije, ya viéndolo en la tele de mi casa, ¿verdad? Entonces pasa eso. Toma un poquito, se me seca la garganta. Ya tenemos 4 mil correcciones en el TikTok. Mejor muy dulce conseguir. Oh, mi chica. Bueno. Es que mira, me da asco. Bueno. Junta de debate. Discusión del proyecto del acuerdo legislativo que le queda instalar. La legislatura 20-28. 24-28, perdón. Discusión del proyecto del acuerdo legislativo que le queda inaugurar el periodo de eso. Elección de la junta directiva, que vamos a hacer un análisis chilero con el Diego de esto. De quienes votaron de una manera, luego votaron de otra y ahora ganamos con 115. No, somos la mena todos. ¿Está? Y el... Ay, gracias, muchachita. Mira, es que si no me da nada. O sea, el agua pura me da nada. Usted me quiere ver a mi enfermo. Dame agua pura. Dame agua pura. Bueno, segunda fase. Pero niños, niñas, coman frutas y verduras y te me hagan agua pura. No le hagan caso a este fulano que se lo maña hoy. Y luego volvemos a la segunda fase. Al teatro nacional. Ya trancaseo se traslada para allá. Que ya no hubo trancaseo. Me le ponen la banda a Bernardo. Y la cohetería. Ay, sí, mejor suerte. Gracias, no me da asquito. No digo nada, ¿eh? Eso a mí no me da asco. Dime nada. Ay, qué recuerdo. Bueno. Yo estaba en casita con los cohetes y la regalabía. Y ahí dije, ay, ya estuvo. Ay, qué bueno. Se logró. Pero vimos gente que fuimos necesarios ese día. Y vamos a seguir dando batalla. No lo duden. No lo duden. Ni por un momentito. Por favor. Bueno. Catorce. Ahora me paso a esta semana. Luces y sombras. Entra Zulma Calderón a la Sosep. Mujer tan valiente. Yo la conocí en PDH cuando anduvimos viendo lo del COVID. ¿Falar? Cuando anduvimos viendo lo del COVID. Ahí me la topaba ahí. Con su doble mascarilla. Con su tabla Shannon. Viendo insumos de COVID. Vacunas de COVID. Pruebas de COVID. Entregando informes. Va para la Sosep. Luz. Luz. Bien hecho. Buena decisión. Que Zulma Calderón se le dé a la Sosep. Felicidades. Sombra. Que al día de hoy sigan los mismos viceministros de Francisco Coma. ¿Qué onda ahí? No tienen ustedes equipo, pues. Señor presidente Bernal de Areval. ¿Qué onda ahí? Tiene que haber un seguimiento. Pero todos los demás viceministros. Si se fueron. Si los fueron. ¿Qué se queda haciendo con los de... El Ministerio de Salud? El Administrativo. Resuelve. Ese sí, resuelve. Ese sí. Pero nosotros no. ¿Qué onda ahí? Sombra. Tienen nada que hacer esas gentes de ahí. Fuera. ¿Ah? No tienen más gente. ¿Qué onda ahí? Por favor. Póngale ojo a la Sombra. Diputado Orlando Blanco se recibió información de los últimos gastos del MISIV. No se los han dado. Sombra. Luz. Bernardo Areval lo decide darle atrás al acuerdo gubernativo. Donde quedaban con carros y ocho o diez seguridades a los ex ministros de Alejandro de Amatey. Luz. Bien. Bien. Sombra. Que en este momento se hayan quedado algunos funcionarios que tenían vínculos con el gobierno anterior. Sombra. Es un listado. Es grande. Hay que ver eso. Luz. Le pide informes ya a Bernardo Arevalo. A María Consuelo Porras Argueta sin visa de Porres. Luz. Buena onda. En hora buena. Vuelvo y repito. Señor tiene una varita mágica. Démosle tiempo. Démosle tiempo. Prudencial también. Vamos a esperar tres años y medio. No. ¿Qué onda ahí? Y en este momento guatemalteco, guatemalteca nos queda cerrar filas. Se recuperó el poder ejecutivo con Bernardo Arevalo y yo estoy muy contento de eso. Y yo no soy semilla lover pero soy coherente y así no hay que darle tiempo. Ojalá que siga tomando decisiones acertadas. Pero cuando digo no soy semilla lover me refiero a que no soy fanático de semilla pero confío en que harán lo correcto tanto en el legislativo como en el ejecutivo ahora que tenemos una buena un buen congreso. Ojalá que se haya trabajado en una agenda mínima y tal y a los diputados que integren la junta directiva. Ahí se recuerdan que no están unipersonales mis vidas adoradas que representan a su partido político. No se les olvide por quién quedaron electos. Llevaban un loguito que era el del partido. Mis vidas no era no se están representando a sí mismos. Ojalá que lo tomen en cuenta. Y mire ya tenemos cuatro mil quinientos en TikTok y mil ochocientos ochenta y siete en Facebook. Qué bueno me encanta poder platicar con usted. Bueno yo sigo fiscalizando no sé si me vieron que se le resolvió a un doncito que fuimos a ver al área de salud en zona cinco y se les va a resolver y a otros abuelitos que he estado atendiendo. Enhorabuena yo voy a seguir trabajando yo voy a seguir trabajando con el partido me siento contento y pues a seguir aportando. Para cuando la San Carlos como para cuando recuperamos la San Carlos ya recuperamos legislativo ya recuperamos ejecutivo para cuando la San Carlos. Esta semana tenemos algunas reuniones con José y algunos otros diputados con respecto a cómo recuperamos la San Carlos. Tiene que preocuparle a usted y usted tendría que estar agradecido si usted se graduó de la San Carlos. Usted y usted. Usted y usted. Sí. Bueno le debe a la San Carlos porque es pública. Usted se graduó de manera gratuita en la única universidad pública que hay. ¿Para cuándo a la San Carlos? ¿No? Bueno. Luz. Le quitaron la visa a Alejandro de Amate. No. No un grato en los USA. En el pastel. Lamento por los chavos. Que tengan que pagar las consecuencias de días malas del TAC. Pero. Esas decisiones que toman y que se metió una. Que no se metió en lo con esos niveles. Bueno. Bueno. La resolución de la CC por la que los otros todos los van a joder y ni presentan planilla. Pero mírenme lo gocé. Yo me lo gocé. Interesante lo de la CC. Pero hay que también. Vamos a ir por pasos. Vamos a ir por pasos. Es importante. Que estemos articulados. Que estemos coherentes. Que no quitemos el dedo del renglón. Y aplaudiremos lo que tengamos que aplaudir. Del gobierno de Bernardo de Aéreo. Por supuesto. Pero por supuesto. Sí. ¿Verdad? Luz. Vuelvo y repito. Lo de haberle pedido el informe de Bernardo Arevalo a María Consuelo Porras. Para empezar su destitución. Y se cese. Con la persecución. De la oposición política. De periodistas. De defensores de derechos humanos. Y de todo aquel que ha denunciado. Y que no considera. Quedarse callar. ¿Verdad? Bueno. Y también no olvide que hay una reunión. Que ha solicitado. Bernardo Arevalo a la fiscal. Y que eso es. Luz. Para empezar a darle también a ella. Gracias. Así como se hizo. Con. Decirle en el pastel. A la junta directiva. Que nos querían poner en el congreso. De la república. Bueno. Esta semana. Pendiente. Porque. Tengo ya. Un programa. ¿Se acuerda? Que tuvimos casi a quiénes. Se acabó. Viene un nuevo programa. Ustedes tienen los hijos de Sovianos. Yo les voy contando. Voy a tener a un invitadaso. Y el nombre. Pues también se va a enterar en estos días. De cómo se va a llamar. El programa. No me queda más que agradecerle. Estos. ¿Cuánto íbamos? Me llevó a armar. Estos. Estos 45 minutos de atención. Gracias a los 2000 que están en Face. Gracias a los 4500 del TikTok. No deje. De. Seguir pensando. Y creyendo. En una Guatemala mejor. Porque si se puede. La primavera. Es un hecho. Ojo. La primavera. Tiene que construirse entre todos. No le dejemos la tarea. Únicamente al gobierno. Usted es parte de este país. Usted tiene que involucrarse. Usted tiene que exigir. Usted tiene que pedir. Que haga. Que los diputados trabajen para usted. El alcalde. El gobernador. Los ministros. Todos somos sus funcionarios públicos. Pida. Nos exija. Nos ordenemos. ¿Qué quiere? Porque usted nos paga el salario. Va. Venga. Venga. Este está. Mira. Teléfono si quiere. Nina Farah Lavago. Se llama. Mira. Esta querida al cañón. Esta. Va. Por ahí. Entonces. A seguir pidiéndonos. Y no olvide que hoy. No vivió un día más. Vivió un día menos. En su vida. Ya le dijo a esta persona que la ama. Deje el trabajo en el que no se siente cómodo. Quiere empezar a estudiar. Empiece. Quiere meterse al gym. Hágalo. Hoy. Tiene una camisa. Quiere estrenarse. Póngasela. No espere que haya un día especial. Porque el día especial es hoy. Porque usted está respirando. Cuídese mucho. Muy buenas noches. Abrazo. Beso a papacho. Y. En esta semana. Me va a ir trabajando muy bien. No lo dude. No lo dude. Porque la que es vuelve. Y cobrando menos. Feliz noche. Que esté muy bien. Cerramos aquí. ¿Quieres finalizar este live? Lo están viendo. 4,400. Pero finalizar ahora sí. Ahí estamos. Cierro. Y en Facebook. También se me está yendo la gente. Cuídense mucho. Por favor. Que esté muy bien. Buen inicio de semana. Amar. A disfrutar. A abrazar. A papachar. Y a tomar acciones. En su vida. Hoy. No espere. No espere. No espere. No espere. Hasta pronto. Y bien. Hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión. La cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. No espere. 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 No espere.